Buenas tardes gente, me llamo Alberto Mónaca de Posadas Misiones. Estamos nosotros en este momento en Con Mis Hijos No Te Metas, recolectando firmas acá en la provincia de Misiones, en la plaza 9 de Julio. Y resulta que desde las 8 de la mañana, 7 y 50 de la mañana, estamos acá recolectando firmas en este stand que pusimos de Con Mis Hijos No Te Metas. Horas trabajando, horas recolectando firmas, señoras, docentes, chicos, ancianos. Todos acercándose voluntariamente a firmar, para que de pronto apareció una persona, un grupo de personas que pedían información, se acercaron a pedir información a esta mesita y decían que ellos querían hacer un informe para una productora. Me tomaron los datos, primero empezaron a filmar sin nuestro consentimiento. Cuando le pregunté por qué filmaban, me decían que era para una productora. Entonces, bueno, le digo, sí, primero tenés que pedir permiso. Y ahí, bueno, después de hora y media hablando con este grupo de personas, se agacha, la señora le pide, le preguntan si querían firmar las planillas, dicen que sí, el muchacho se agacha para filmar y rompe todas, todas, todas las planillas firmadas, todas las planillas rotas, todas, todas. Y se da vuelta y se ríe delante de todas las verdes que estaban atrás nuestro, tomándonos el pelo, mirando cómo rompían en nuestra cara el trabajo desde las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Ahora son casi las 19. Bueno, 8, de las 8 de la mañana a esta hora, ¿cuántos son? Y casi... 8, 10 horas. Sí. 11 horas. 11 horas de trabajo, de recolección de firma para que una persona intolerante venga y rompa todo el trabajo, burlándose de todas las personas que firmaron. Niños, ancianos, alumnos, docentes.